como pueden ver Guayli así va tirando lucro la moto de la chanda esa de la chanda mire lo que haga usted así como le dicen Chepa Sandra usted mejor usted diga que se llama Sandra y pongale Chepa a la moto y aquí está la la de Juan entonces usted pongale como que sea hembra Juana Juana ponga de la moto ¿cuál es la negra del hielo? bueno aquí está agárralo y enseñe la moto vaya después de la lavación ya estoy aquí viejo viejo no, no ha quedado esta moto espera, miren como no vestía si se miran chula bien original pero brillantilla como pueden ver Guayli así han quedado vamos a hacer venta de estas motos aquí está mi troncobús ahí está la vispita negra ha quedado chinosita también no ha quedado tan malita ella sí salió cansada con ese volado bueno las motos ya con una media peinadita gata miren algo original porque esta esta si se mira pero bien original esta ya está añadida pero bien algo es un medio pachoncito que tiene por aquí esto hay que mandarlo a apachar hombre fíjese que esto le queda a ver cuando la moto se va pintadita y obviamente esto si viene deja apachar un poquito y arreglarle esto acá no sirve miren es que es que las legales de esta moto le hace falta bastante por lo menos el plush me le anda fallando por eso ajá por eso le digo esta cosa de aquí también ve esto ve este volado está totalmente malo tengo que cambiar un volado de atrás pero eso a ratito primero dios lo voy a cambiar lo del freno porque dicen que por aquí va una cosa por aquí pero por dentro porque así y dicen que ya se le cayó lo que es lo que es lo del volado del freno y dice que donde yo me dijo el bicho que donde yo freno solo el hierro topo con el otro hierro digamos como que un empaque ajá y eso ya o sea lo del freno ajá porque aquel día que me pinchó la llanta cuando fuimos al perol por cierto se los pinchó la moto con la tinita se los pinchó y llegamos a medio camino y la tienda ahí al cruce la dejé y le dije vaya caminando chula porque esto ya no se puede vaya donde él me le quitó la llanta y para ponerme el tubo porque me dijo se le hicieron como 6 joyos en tanto que dio vuelta la llanta es ramachoba entonces donde él quitó la llanta aquí esto que está flojo también todo porque aquí es un hueco tiene que moverse obviamente ajá eso tiene problemas también yo no sé cómo es que mire este volado como este volado hace poco lo puse nuevo esto esto entonces lo que pasa es que el que traía nuevo por aquí así traía unos hoyitos ajá este no tiene y ahí venía pasadito un volado no me gusta son más pesadas ahora está vale entonces ahí es donde el nombre cuando tengamos una así nosotros ajá quiero ver ay chica cuando tengamos calle buena también Sandra cree cree uno si animara digamos a ahorrar para una moto así pero si las calles aquí fueran bonitas pero con esas calles cree usted que yo si una moto si la botaran por aquí por Dios me doliera a mí también mire pues si algún día digamos ojalá que eso no pase no queremos eso que su moto se le jodiera se le pinchara algo así por el estilo y le dijera a Beto vale voy a apertar esa roja llévesela para abajo cree que la lleva cree pero como no va a pasar pero como no va a pasar pues si como no va a ir a ría no de que va a estar la boca eso a mí no va a pasar no pero él me dice que si tan serio es que esta moto es bajita pero ese pero pesa escucho un boom ¿ah? se le pinchó cuando veníamos le puse parche donde veníamos no puse donde veníamos pero veníamos de Naran que en mi moto habíamos ido ah cuando fuimos a verlo de las calles a ver pinchaba venía ahí y parche le puso a ver que le puso yo la dejé ahí y cuánto le cobraron a ver luego aquí la dejé pues Juan a él Juan le llamó al vaya a mí me cobraron a vez 11 10 dólares 11 dólares pero porque me le trajeron el foquito de atrás también 12 dólares no no el foquito de atrás el que le dije que andaba quemado ajá hoy cuando freno ya alumbró bien original entonces pero a mí fíjate que me cobraron eso porque yo el tubo le puse por cierto no pues si nosotros le hemos quedado estancado este es para secar pregúntale si podemos entrar o qué no por la base de Big Bubu vaya vaya después de haber lavado las motos después de haber lavado las motos tenemos que lavar para eso tenemos el carro lo tenemos que lavar también allá lo busca Manteco Manteco 2 para esto tenemos el carro miren usted está viendo el dios para esto lo tenemos vaya después de haber disfrutado dignamente en este carrito ahora tenemos que lavar porque queda normal como lo la lavada ahora no está la que me costó fue cuando fuimos a la playa ahora no está muy difícil dicen por cierto no está tan difícil porque está algo limpio con una trapeada ahí con los trapos queda cabal si quieren que les ayude a pasear Carlos está aquí Natalia ahora te dejo lo voy a pasear yo con ellos pase usted tiene ganas pues no tanta ganas digo usted vaya esta emboladita lo tienen que grabar esa es la marca del carro verdad Nissan Nissan y las tantas quieren gajetas yo tengo un 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 es verdad y la esponja de la sandra que pena que caben las manos si mira yo ya traje de la sandra que caben las manos no 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 todo le lo pegamos a la sandra si si la cadena le vean lo oscuro está un poco seco aquí si miren está un poco seco no pero como lo te paga no 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 lave el espejito y cabal para que va a pagar más vete a nosotros nos pagaron dos pesos cada uno y nosotros lo lavamos aquí para que que van a estar pagando allá que pague esos 50 dólares y aquí le va a salir más barato la cosa o le vale más caro no porque hay unos 2 pesos que no te no no sale para una gaseo y un pan sí 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 va y cabal pero hasta ya no le han restregado porque más allá está seco seguimos seguimos yo me hago burlar antes me hago burlar ahora es que otro que otro yo siento sueño ya es la niña la gala chilepeorca a ese volado le quitaran para que le echaran agua y adentro también el que le quitaran lo de allá no le puede quitar eso no le puede bajar pero adentro no el otro ajá 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 andamos al buen por millón dijo la santa todo cualquier babosada se la anda pegando a uno por eso por eso porque aquella que andábamos cantando con la santa el tigre andaba cantando también y yo yo la que andaba cantando ahí ¿cuál es para por carreteras? rata de cuatro patas te estoy hablando a ti este es igual este champú se olió perdón si grito pero pues si como la gente no le gusta que grite pero como pues si a mi me importa un cincuentón de madres me vale chonga y la que puede puede oh puede puya aquella rosal chale la cama ay gambeta ay gambeta y tásquelo las andras como se le ven las dos nalgas como que son bolas de gelatina mucho les rebota rebota mucho uso les ha dado sus nalgas mucho uso les han dado dice que chiste dí ahí anda Rambo preparándose para la guerra vamos para la guerra mundial porque ya vino el primero líder y Rambo uno Rambo dos y Rambo tres para la guerra la locura por rato para Natalia mira que pelón le veo aquí en medio la cabeza la Natalia en todo se anda dejando la Natalia va a revisarme revisarme la cabecita bueno la estaba revisando sí apóyeme 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 así se la ha mirado claro pues es que se la había no es que tiene una cicatriz una cicatriz una cicatriz una cicatriz se le ve bueno así va quedando uy uy qué apóyeme nos vinimos para acá allá en medio así va quedando el carguacho usted díganos díganos que nos contraten si quieren puro carguacho creo que no ha quedado ganoso ya si trabajar en un lugar así huele a bata fumando sí un pudo uy 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 me chorrea así va quedando el lavado del carro y aquí ya va bien limpio ya ah pero aquí no le han quitado el jabón casi 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 ya está bien atascado ya vaya vaya ya pues y nos contratan ve como que quiere y no quiere jale que se la jale Sandra una chancla así quería comprar también mire que había visto ya se va quedando ve hoy sí echarle ahí bastante me voy a ir para acá para cuá para cuá y cabalve ya ya de ahí la masa que eres de basurón ve y ese es algo que dijo la tina va a ver quién lo había vomitado tal vez no lo había embotado no 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 ah bueno y aquel triper el cielo se está nublando el cielo se está nublando ay mamá me estoy mojando falta todo esto de aquí no es que es que no no le ha gustado su trabajo no le gusta a ver a ver a darlo lleno a darlo lleno solo cerveza sí sí todo 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 y tiene que tomar porque el que no toman no se sube mira ya que tuvieron protector que le dieron le pusieron protector así como le ponen a las motos dele y para donde pues atásquelo ahí sí para sacar eso ahí porque eso no le va a volar ahí no le va a volar si mucho se levanta así ajá si de verdad a las cabales no le va a� no le va a volar porque no le va a volar cómo le da pero aunque elorkun no dice nada que se sí sí ah entonces fle passar acero a quien le toca? ahorita a nosotros nos está tocando a Beto pero ahorita no estamos tocando no a Beto y a nosotros nos está tocando si, hasta la bolsita de la sal botellos haz unos papelitos que nos atinan para no dejar huellas y está acabando ya van a ver cocos mire como se ve los cocos fules si, también amigas los cocos fules que no nos van a dar mi miércoles me van a dar cocos 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 los otros los otros los otros? me moja todo lo que se llama jajaja jajaja es que es que el gran brison digas ¿Por qué no lo barres? Barre los pasillos Va saliendo poco a poco Ahí nos tienen que... De ahí para sentarnos ya va a quedar limpio ¿Esto es la espuma? Ajá Si no es la espuma la vamos a quedar bien Ya abajo, si Si, si Ya a lo mismo Allá enfrente para que lo vaya limpiando ya Para que lo avalle secando Fue puya Está remojadito ese Y lo va agarrando ese Y lo va agarrando Más que oro le va a quedar como... No, ya cuando se seque ya no... Ya no va a haber nada Ya no seca así No lo deja manchado Va a quedar como con lamparones El foquito, el ojito Espera ahorita Espera ahorita Espera ahorita Espera ahorita Como tienen la carita los carros Voy con el agua Dale de aquí para allá Ojalá Porque quiere hacer esto Otra vez Y lo va agarrar ¿Ah? Pero algo le secó con eso Ah, que lo secó con eso Así veo yo Ya se va secando Está mirando Ahí me quedan con los otros Aquí también Ahí también Ah, ya le está terminando de echar agua Che, bebé Uy, como le vibra aquí a uno Cuando tiene chapa Le vibra, no? Le vibra a uno con ganas Le dice la chapa que vibra está vibrando pero mira como vibra y cabal ah pues si y mire Beto se le está sacudiendo su alfombra su alfombrita la alfombra y la escrao mire prima así que bien aprovechado se va a despapitar se va a soltar la sandra no pero digo que no tiene nada malo mira pues usted ande en lo que anda se puede decir no ande fuera del carril suficiente verdad si para tener este yo igual voy a el pente pero ya voy a ir pasando aquí en donde usted pasa ahí cabal yo acá donde pasaba la esponja yo la la pasaba allí yo sentía hambre yo también pero no porque le mencionaron la comida no yo sí andaba porque yo sopa comí ya me comí me comí una tortilla nomás me comí yo también yo de cheles yo me comí nomás una tortilla porque no sentía tanto apetito de comer yo presentía yo sentía un presentimiento en mi corazón que 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 ahorita mi tripo ya no aguanta más eso es el crecimiento crecimiento acá va traiga el tío así yo pero como ahí había que hacer ahí había que hacerla bueno entonces como pueden ver así va quedando el carro de Beto ahí falta que lo seque ahí no sé si va a quedar así va a quedar las nachas de nosotros y a los otros lo va a secar cuando nos sentemos creo yo no hombre eso ya va a haber secado si o si si o si le digo si porque falta ese pedacito de ahí y eso es el afloj eso es un delicioso en el gasolín el diésel ese creo ajá si lo lo digo es que cuando le hagas presión ya sigue pues por eso es que se le destapa verdad está un poco seco vaya se secó cabal puede un trapo seco nadie pero verla nadie ya no hay este está medio húmedo un poco seco le va a decir Beto bueno así ha quedado el carro de Beto y yo creo que así así vamos a dejar el vídeo también así que sigan viendo que nos vemos en la próxima gente salud 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 salud